Bueno, ya estamos aquí con Alonso Escalante, en Francamente, Genia Velázquez. Hola, buenas tardes. Alonso, ¿cómo estás? Hola, bien, Aronso, Genia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, como siempre. Felicitarte por esa espléndida puesta en la escena de La Mujer Justa, el viernes y el sábado. Sí, me parece que es una muy buena adaptación, como lo platicábamos aquí, de la novela al guión teatral y a la puesta en la escena. Me parece que es muy afortunado el trabajo que hizo la compañía, que hizo Singer y que hizo... Y el lleno en el Teatro Estudio. Eso es de celebrarse también. Pero bueno, estás generando ya un compromiso, ya es de ahí para arriba. Pues siempre ha sido así, ¿verdad? Sí, es de los seguidores. Oye, pero también, o sea, tuvo lleno el viernes, el sábado y el domingo con el Día de la Danza. El domingo tuvimos el Día Internacional de la Danza, más de 2.200 personas y cuatro horas y media de danza continua, desde las 5 de la tarde. Es una derruya también muy interesante, muy incluyente, muy participativa desde la sociedad, de la comunidad, en torno a la danza, lo cual no está mal. Oye, pues ya la gente, los leoneses se van apropiando de tu explanada. Sí, es un lugar que además funcionó muy bien, porque como temíamos un poco el golpe de calor de estos días y a esa hora a las 5 de la tarde, ya la sombrita nos ayudaba un poco y hacía justamente de ese espacio el mismo adyacente al picnic, un lugar que resultaba ser muy agradable. Y sí, hasta poquito antes de las 10 de la noche estuvimos allí rematando ya con un grupo de danza folclórica leonesi y al que cantes. Y yo también, una danza folclórica infantil de Irapuato, ambos muy entusiastas, muy judiosos y muy bien preparados en lo suyo. Muy bien. Bueno, y ahora tendremos a Carmen. Ahora tenemos a Carmen. Sí, platicando. Ah, no, el jueves, ¿verdad? Es este jueves 12 a las 8 de la noche, Única Función Carmen, con la compañía Antonio Gades de España. Una compañía que, por supuesto, tiene toda la impronta de su fundador, Antonio Gades, el gran bailarín, el gran coreógrafo, y alguien que le que incursionó de manera también muy afortunada en el cine, con Saura, haciendo con esta Carmen una trilogía celebérrima a la que se le unió Bodas de Sangre. Es una trilogía flamenca, Bodas de Sangre, y Amor Brujo, con Carmen. Una trilogía muy interesante que tiene que ver con música, con danza particularmente, y con estas que son obras también emblemáticas. Unas de la música, otras de la poesía, y esta pues es una novela interesantísima de Merlin. Ah, sí. Y una ópera. Y ópera, y ballet, y bueno, pues ha sido una obra de motivo de muchas incursiones desde diferentes disciplinas artísticas. Carmen, ahí tenemos la imagen de esta función de danza flamenca, que estaremos presentando el próximo jueves 12 a las 8 de la noche. Y bueno, pues es una obra que desdobla de una manera también muy interesante esta historia que conocemos de Carmen, la gitana, trabajadora de una tabacalera, una obrera que está junto con sus colegas en este lugar. Y pues la historia dice que gracias a sus encantos, gracias a su belleza, seduce a don José, que era un dragón del ejército español. Y bueno, pues es en realidad el epítome de la mujer rebelde, de la mujer liberal y libertaria, de la mujer empoderada, como se dice hoy en día, y que lo mismo suscita entre sus congéneres envidias y admiración, que bueno, la fascinación de los del género de la gente. Oye, ¿habrá música en vivo? Sí, absolutamente. Hay música grabada y música en vivo también, con cantaores, con guitarristas, todo esto que además la música juega un papel muy importante en esta obra, evidentemente está muy nutrida por la música de Bizet, de su ópera, podremos ahí reconocer las seguidillas, podemos reconocer la banera, algunos temas previos a este motivo musical en escalas menores que presagia, que algo malo viene, algo tremendo va a suceder, y que es el preludio siempre al tema de la flor, del área de la flor. Pero también tenemos música de Manuel de Falla, música de Penella, este autor de La Zarzuela, cuyo tema se ha vuelto muy taurino, muy celebrado, el vendudo de Torero Quiero Ser, de La Zarzuela, El Gato Montés, algunas obras inclusive de la propia autoría de Gades, y que como en la película en la que participa Paco de Lucía, también él algo tuvo que ver en la creación de esta música, en fin, una obra que recopila muchas disciplinas, muchos hechos interesantes alrededor de esta obra, que es una obra emblemática. Pero entonces es una apuesta fuerte, ¿no? Muy fuerte, con toda esa fuerza emocional que tiene el flamenco, esa pasión, los personajes tremendos, veíamos hace un momento una imagen de los dos grupos, de tabacaleras enfrentándose en la fábrica, que es una de las partes más fuertes, más contundentes de esta obra, y que seguramente el público va a estar reconociendo o recreando, porque algo sabemos de esta obra. Y hay gusto por el flamenco aquí en León, en Guanajuato, yo creo que esto va a ser otro éxito total. Hay un gusto, ¿no? Hay muchas agrupaciones que se han reunido en torno a la danza flamenca, las han desarrollado. El año pasado tuvimos a un grupo, justamente en la Línea Internacional de la Danza, que lo hace muy bien. Así es que, pues yo espero que, para estos grupos tan especializados, pero para quienes gustan de esta expresión plástica, de esta expresión también artística, que es el flamenco sea un espectáculo. Los bailarines, los datos de los bailarines, ¿hay un protagonismo de alguien? Bueno, pues el personal principal es Carmen, que es una de las integrantes de esta compañía, una compañía que está integrada por 23 bailarines, entre bailarines y músicos en escena. Y cantadores. Y así es, cantadores, guitarristas. Y los personajes están prácticamente caracterizando a estos de la novela. Está Carmen, está Don José, que no es Don José precisamente el soldado, siendo esta una forma escénica para teatro de la película. En esta obra no existe un soldado llamado Don José, sino un coreógrafo que planea hacer esta obra, esta película, esta puesta en escena de Carmen. Y el coreógrafo es el que es seducido por Carmen. Muy bien. Él es la especie de Don José. Y sí hay un torero. Una obra dentro de la obra. Es una obra dentro de la obra. Lo cual hay que estar muy atentos, porque es una lectura que tiene estos dobleces y para entenderla cabalmente hay que seguirla. Hay que, hay que, hay que, hay que... Como siempre recomendamos llegar a tiempo. No hay intermedio en esta obra. Dura 100 minutos, no es cierto, 80 minutos, una hora 20 minutos. Y no hay intermedio. Así es que lamentaremos mucho que se queden afuera. Permitir la entrada una vez que ha empezado el espectáculo por, como lo hemos dicho en nuestras ocasiones, por respeto al público, respeto a los artistas, a la obra misma. Pero además a ustedes, amigos, hay que ver estas obras como uno abre un libro. Claro. Desde el principio y hasta el final. No a la mitad. Y acostumbrarnos ya a eso. La gente ha ido ya aprendiendo, ¿no, Alonso? Yo creo que sí, poco a poco nos vamos. Ya dejas a muy pocos fuera. ¿Cómo? Ya dejas a muy pocos fuera. Se quedan muy pocos fuera, pero no los dejo yo. Yo creo que, además, damos siempre un margencito de tolerancia. A veces, sobre todo, si hay algún tipo de contingencia en el tráfico, que hay fútbol o algo así. Entonces, tratamos de dar un pequeño margen, pero yo creo que... ¿Cómo se refiere al fútbol? Como una contingencia. Muchos dioneses se van a ofender con eso. ¿Por qué? No, por el fútbol. Como una contingencia. Es un fanto. Es que yo coincido, es una contingencia. Stormont para llegar al teatro. Bueno. Oye, es en el teatro, ahora sí. Es en la sala principal. Es en la sala principal. Es un espectáculo de gran formato. Muy espectacular. De verdad, yo espero que allí, está alguien entregando la función, nos veamos y lo platiquemos. ¿Por qué en jueves ahora? A ver si es cierto que nos está tratando. ¿Cómo? ¿En jueves porque así se pudo programar solamente? ¿Por las ideas de la compañía? Es una compañía que les comparto. Veníamos persiguiéndola desde hace un poquito más de tres años. Con cualquiera de estas obras emblemáticas. Y hasta este año logramos tener algunos cómplices para integrar una gira que viniera a México. Pero están ustedes en el origen de esta gira como teatro visión te daño. Prácticamente nosotros la encabezamos, la lideramos. Es una propuesta nuestra. Y qué bueno que hay otros colegas, otros teatros que se suman y que podemos hacer este tipo de colaboraciones. Como veis, nosotros nos sumamos también a otras iniciativas. Muy bien. ¿Recuerdan los precios? Así es, tenemos precios. Teníamos desde 90 pesos. Pero ya nada más nos quedan desde 120. Ah, ok. Qué buenos corran. Pero realmente... Y qué bueno que lo mencionas, Kenia, porque hasta una semana antes del espectáculo proceden descuentos del 20%. Entonces, aprovechen los amigos, porque es un muy buen descuento para todos los eventos. Y para toda la gente que llegue una semana antes, pueden pedir su descuento. La fecha es... De todas maneras, muy accesible para una compañera de este calibre. Así es. Muy bien. Más barato que la zona del fútbol. Sí. Bueno. De esa contingencia llamada fútbol. Así es. Tenemos boletos. Ya saben, pídalos en las redes sociales. Son dos pasos dobles. Porque así como... Ahí. Los dejo. Así como vuelan en taquilla, vuelan aquí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes, Ernesto Kenia. Buenas tardes. Gracias. Continuamos. Gracias, Kenia. Hasta mañana.